¡Aaah! ¡Siempre la sed! Y para la disco venta, Rosita, de Vilcredo Roja Me enamoré de ti, sin saber mucho de ti Te di mi amor y mi vida, mi corazón te lo entregué Hasta que un día todo cambió, te lo llevaste en mi corazón Te lo llevaste lejos de ti, te lo llevaste sin compasión Me enamoré de ti, sin saber mucho de ti Te di mi amor y mi vida, mi corazón te lo entregué Hasta que un día todo cambió, te lo llevaste en mi corazón Te lo llevaste lejos de ti, te lo llevaste sin compasión Eres, eres una ladrona, ladrona de corazones Eres, ladrona de corazones Gritaré yo al mundo que eres ladrona de corazones Eres, eres una ladrona, ladrona de corazones Gritaré yo al mundo que eres ladrona de corazones Me enamoré de ti, sin saber mucho de ti Me enamoré de ti, sin saber mucho de ti Te lo llevaste lejos de ti, te lo llevaste sin compasión Eres, eres una ladrona, ladrona de corazones Eres, ladrona de corazones Gritaré yo al mundo que eres ladrona de corazones Eres, eres una ladrona, ladrona de corazones Eres, ladrona de corazones Gritaré yo al mundo que eres ladrona de corazones Yres, 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 ladrona de corazones